Siempre trae de ti tu nipulanta Papi, dame los códigos virales Me lo miran, porque saben que es mi típota Y me lo quieren quitar Pero tú eres mío ya Mami, ponte ready Que este guapa se a buscar Quiero ponerte de espalda Alante, lo mordió y darte una nalga